Gracias, ¿eh? Gracias por el desayuno. Por nada. Ahora voy a la casa para tomar un baño y descansar. Entonces mañana pasas por mí para ir a cenar. No faltaría nuestra cita por nada del mundo. Permíteme. Ay, perdónenme que la moleste. Vine a buscar a Connie, pero no están en su departamento. Tú eres la hija del señor Peña, ¿verdad? Pasa, pasa. Con permiso. Ah, es el señor Leopoldo de los Santos. Ella es la mejor amiga de Connie. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Estas muchachas americanas vivían aquí? No lo sabías. No. Me imagino que no ha sido su protectora. ¿Sí? Ya me contarás todo con calma mañana en la noche. Que te vaya bien. Gracias, compañero. ¿No sabías que Vicky y Connie regresaron a Puerta Dorada? No, no lo sabía. ¿No? Pues Sofía volvió a ponerse mala. Pero llama a Connie. Se ha de sentir mal y el oírte puede animarla. ¿Y por qué? Que no sabes que se casa a Vicky. ¿Qué es eso? Ay, acabo de hablar con Connie y me dijo que te esperara aquí. ¿Y por qué no vas a comer con ella a Puerta Dorada? No. Es que me da miedo ese lugar. Ay, yo creo que allá hasta espantan. La señora Esther ahora está muy amable con nosotras. La tenía muy contenta de saber que me casó con Mario. Vicky, te debo una disculpa. José Eduardo ya me dijo toda la verdad. Es que yo no podía decirse la al frente de Mario. Yo, fui injusta contigo. ¿De veras te vas a casar, Vicky? ¿Te crees que de verdad? ¿Sí? Se casa con un tío de José Eduardo. ¿Con ese tío? Por eso se conmovió mucho.